Se graduaron el mismo año, se sentían bien cuando estaban juntos, entonces sabías que era para vos. Proteja a sus hijas e hijos de las relaciones impropias. Bueno, creo que la forma en que se dirigió el señor presidente a los legisladores del poder de la República, que además está facultado para revisar y aprobar el presupuesto, ha sido realmente irrespetuoso. Y creemos que incluso un poco amenazante al dirigirse ante la opinión pública con los nombres de cada uno de los miembros. Yo creo que si estamos a las puertas de varias negociaciones, como el rubón o la aprobación de este mismo presupuesto, es necesario tener diálogo y buenas relaciones para tener esos consensos y poder llegar a acuerdos. Y no me parece que esa sea la forma ni el mecanismo para poder lograrlo. Incluso hemos revisado el presupuesto y igualmente nos parece que el presupuesto tiene recortes bastante importantes en actividades o acciones que impactan muchísimo a los sectores más vulnerables de este país. Y también impacta en la seguridad, en la salud pública, en la educación y en todos los temas que se desarrollan y programas que se desarrollan alrededor de la cultura y de los sectores sociales. INA, la llave del progreso